Hola, hoy es el siguiente video, como pueden ver estoy en una nueva serie, amigos, como les dije, iba a estar en mundo Pixelmon 3 Y aquí está esta serie, la música que escuchan de fondo es una oficial de Pixelmon, literalmente la hicieron para Pixelmon Entonces está buenísima, esta serie no la voy a subir tantísimo, la voy a subir dos, máximo tres veces a la semana Y dura aproximadamente dos meses, si es que no nos expulsan antes Nada más que le puedo decir, es una serie que solamente podemos jugar dos horas y media por día Entonces vamos a resumir muy bien los episodios, no sé, cada dos, tres días por ahí para que quede muy bien Este servidor ahora es en equipos de cuatro y yo tengo la fortuna de estar con Zekiam Que es la persona que más sabe de todo Pokémon, con diferencia del server, eso me dijeron a mí Estoy con Mía, una persona que es súper híbrida, o sea, sabe de todo el Pixelmon, digo de Pokémon Y aparte, bueno, no tantísimo, pero sí sabe, y aparte de Minecraft que sabe muchísimo Estoy yo, que la verdad lo único que sé hacer es jugar Minecraft y ya está Y Shadowne, que es el actual segundo lugar de lo que es Mundo Pixelmon Porque en el Mundo Pixelmon 2 quedó en segundo lugar y pues eso, espero les guste la serie Como digo, voy a resumirla ahí muy muy bien y espero les guste porque pasan muchas cosas Y yo voy a ir aprendiendo poco a poco, recordemos que yo no sé absolutamente nada Entonces perdón si se desesperan conmigo, pero bueno, vamos a aprender juntos ustedes y yo Si ustedes tampoco saben, yo les enseño What the fuck, ¿por qué se ve así? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué mierda? Parezco con un ded desnudo enfrente ¿Qué pasó? ¿Por qué te ponías así nada más? Oye, ¿conoces Pokémones tú? Dime 10 Sí 5 Puchamón No, a veces no Ahora dime 5 Ok, 5 Pokémones Charmander, Pikachu, Squero, Bulbasaur y Mewtwo Literal diste lo del principio Estoy igual que tú, no te preocupes, no sé nada ¿Has estado en Pixelmon antes? No, 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 es mi primera temporada Hoy es tu primera vez Sí, 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 sí Tú también, ¿no? Sí Acercaos todos Bienvenidos a la región de Hanabi Es vuestro deber Vencer a Giratina en este mundo Para que en el futuro No acabe destruido Tendréis hasta mañana para terminar de formar los equipos Entonces ¿Puedo traicionar? Comenzará vuestra aventura Muchas Héroes Ah, what the fuck Vamos a morir todos ya ¡Eh, Serpia! ¿Qué le pasó? Antes era horrible Ahora ya no tanto, ¿eh? Ah, what the fuck Ah Ok Oye, está bonito El pueblo este, la ciudad Un chango Eh, ¿qué miras? Yo quiero mi Pokémon, ¿eh? Vamos a pelear Eh, tonto Eh, tonta Un puñetazo o qué No, 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 no Le estás pegando a ella, ¿eh? Lo primero, para empezar Gracias a todos por haber venido Por haber estado Por haber participado Un placer Por adoptarlo Y Vamos a comenzar ahora la aventura Vamos a tener Elección de starter Como si fuéramos, ya sabéis Niños de 15 años En el mismo Pokémon Vale Eh Pues nada, chicos Deciros que gracias a todos Por estar aquí En el día de hoy En el inicio, la verdad Que ha sido increíble Gracias por aceptar La invitación Y por todo Hay que buscar al profesor ¿Y dónde hay un profesor, frío? A buscar al profesor, gente What the fuck Está repanzón Ok, quiero este Pokémon, amigos Que parece Si hay un profesor en una escuela, ¿no? Ah, yo soy los profesores A ver, a ver, a ver A ver, pero a mí me gustaría saber Me gustaría saber De dónde no había salido todo O sea, son personas Ay, mi puto Pokémon Estoy enojado Ah Este Amigos, es que Charmande Está muy bonito Esta es la gente más rara, cariño Pero bueno, voy a escoger A Scorbunny, eh Si tiene una gorra Del Team Rocket ¡Vamos! Ya tengo mi Pokémon ¡Yo te elijo! ¡Ja, ja, ja! 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 Le tiene miedo Nos tiene miedo, eh Nos tiene miedo Tú tranquilo Nos tuvo miedo Así se hace Así se hace Porque eres una mierdita Míralo a él ¿Por qué no eres como él? Ah, está gordo, eh ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Te he retado un duelo! Primera pelea de Mópix Aquí ¿Cómo le llamo? Sergio, sí ¡Pum! Eh, acepta, acepta No ¡Oh! ¿Cómo se pelea? ¿Era broma? ¿Cómo? Te voy a reventar Que eres muy contra agua Te voy a reventar La puta madre Pero ¿cómo se hace esto? No sé Espera, no puedo hacer nada ¿Qué pasó? Se buggeó Oye, me pones todo rato a presión ahí para ver el combate Que no quiero verlo Estoy re buggeado Hasta luego Suerte en nuestra aventura Perdón por buggearte Vamos, niña Escapa Yo sé que tienes miedo Ya está Era obvio que vas a tener miedo Era obvio Era obvio Sigue vivo No, no, no Ahí está Está perfecto Mira a mi conejito Lo quieres matar No, no, no Está todo bien No, no Oye, quita tu pulpo de mierda De aquí Ya ha amasado Ayuda Ven aquí, estúpido No, ¿por qué? ¿Por qué se cogió? ¡Es nivel 16! ¿Cómo que? Ustedes me dijeron que peleara Yo les creí ¡Ay, no! ¿Por qué todo nivel tan alto? Bueno, tú Espera, este es tipo Ghost Puede ser Es tipo bicho Vamos, gruñe ¿Pero qué le haces a mi Pokémon? Estoy buscando Dónde curar mi Pokémon Hola, Sequiam Oye Mi Pokémon está muerto ¿Qué hago? ¿Se está muerto el Pokémon ya? No, bueno Está dos de vida Está casi muerto Vamos a curarlo, Conte Ok, ok Sergio el predestinado Me encanta ¿Por qué se llama Sergio? Larga historia Larga historia Explícaselo Uy, Charmande Ve para acá Charmande me la salió Primero Gruñido Para que se asuste, ¿no? Ahí está Se asustó ¿Y ahora? Pim Un placaje Ah, le baja el ataque Pero se curó ¿Sabe qué? Voy a pelear solamente Contra lo de mi nivel, ¿eh? O sea, tengo que buscar Si yo sí nivel 5 o 6 Pero estoy viendo Que está haciendo mierda Sergio ¡Sergio! ¡Tu puta madre! Sergio Eres malísimo Espera ¿Y si captura este nivel? ¿Puedo capturarlo? A ver Si le tiro esto ¿Cómo lo capturo? Ah, le tengo que tirar la Entonces le tiro la Pokébola Pero le pego primero Suficiente, suficiente Yo confío, ¿eh? Ah, con el nivel de Pokébola Has capturado Un Fomantis salvaje Tus riesgos ganó 190 ¡Ah, la mierda! ¿O qué? Oye, Shadone ¿Cuál es el nivel máximo Que puedes tener de Pokémon? Ah, hoy 20 Pero entonces 100 ¿Sabías que tengo Uno nivel 18? ¿Un Magikarp? No, un Fomantis Ojo Vale, bien, bien, bien Pues muy bien Para empezar ¡Oh! ¡412 puntos de experiencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, qué fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ho, ho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, 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 bueno Pues esto ya estaría Yo tengo una hormiga Sigue haciendo daño durante algunos turnos. Está captando todo lo que ve, matando todo lo que ve. Estás haciendo bien. En verdad, la mejor forma de subir nivel y demás es todo lo que veas, tú lo vas capturando si no lo tienes… Ok, hay uno que se llama Tropius. ¿Lo atrapo? Si no lo tiene, sí. Pero es difícil atrapar con Pokeballs, ¿eh? El de delante a la derecha y tu compañero el de la derecha. Oye, Fola, ¿esto es legal? Es muy legal. O sea, ¿puedo volar con él todavía? Le cancelaste la devolución. Bueno, pero puede caminar, ¿no? Por eso que no hay nadie. Caminar sí puede, así que venga, dale. ¡Vamos! No tengo ninguna silla. Aquí está. ¡Oh! ¡No estoy viendo nada! ¡No! Esto es como para irte el par… O sea, me estoy poniendo el parto de mi hijo. ¡El parto de mí! Pero que no… ¿Por qué? ¡No puedo ver! Amigo, me acabo de perder el parto de mi hijo. ¡No! Pero ya tan pronto… Ya has encontrado un NPC. Tráetelo, tráetelo, por favor. Somos roba… No, no, no. Es que evolucionó mi conejo y… No sé, fue muy raro la animación y no vi nada. Le creció el conejo. Eh, no te preocupes, no te preocupes. Es que se buguea mucho. Oye, un repartir de experiencia, un yunca automático… Oh my god. Spirit Drippy, eso es God Tier, eh. El Spirit Drippy yo lo pillaba. Eso es God Tier. Seguro que tiene buenos IVs y todo, eh. Me acaba de dar 30 panes. Me va a tocar 30 de panes. Acabo de ganar 30 panes de mierda. ¡Grande, Conter! ¡30 panes! Inicié cómo agarrarlo. ¡Mundo Pixelmon! ¡Mundo Pixelmon! Ah, que por cierto, vi en internet cómo hacer Pokéballs. No voy a hacer, pero primero voy a entregar el cubo de agua. Voy a guardar todo, eh. Voy a guardar todo. Dios mío, ¿quién plantó todo esto? ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo o qué? Miren, miren, miren. Aprendí, 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 aprendí. Hacer Pokéballs. Miren, 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 eh. Vamos a hacer Pokéballs. Miren, primero lo que tenemos que hacer es poner a cocinar hierro. Gracias. Y esto, gracias. Y ahora esto aquí con un poco de maderetio. Y tenemos que hacer, sí, este ámbil. Y tenemos que hacer… Reclama el pase. ¿Cómo pase? Ah, 250 Pokédólar a tu saldo. ¡Ah, viste Pokéballs! ¡Oh! Ok, tengo Pokébolas. Ok, olvídalo, amigo. Voy a dejar eso ahí. Voy a hacer un cubo de agua y voy a ir a la ciudad para ver dónde tengo que hacer la misión, eh. Ok, ¿cuál es el objetivo de hoy? No tengo ni idea, eh. ¿Cuál es mi objetivo? Vendedor. Hola, chimpistados en nuestra tienda, bla, bla, bla. ¡Oh! ¿Y yo cuánto dinero tengo? Oh, 1.100. Dios mío, soy, soy, soy rico, eh. Puedo comprar lo que yo quiera, pero no quiero nada por ahora porque no sé qué son las cosas. ¡Buenas, aventurero! Tenemos problemas de stock por unos bandidos que estaban asaltados a las mercancías de la entrada de la villa. ¿Podrías ayudarnos a encontrar a los bandidos en la entrada de la aldea junto al templo? ¡Claro! Muchas gracias. La aldea te la será menos 429.37. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, que esas puñetazos! Eso no me dijeron a mí, eh. Yo traía aquí mis Pokémon. Ok, ha de verdad, jefe de la vía, ha recuperado su existencia. ¡Oh! ¡Oh! Un gacha. Alguien murió aquí, pobrecito. ¡Se da un cubo lleno de agua! ¡Ja, ja, ja! De ti estaba esperando, eh. Me cago en la hostia, tía. Y Tumbra se ha despertado. Es una persona. ¿Oye Pokémon? Sí, pero no. Quiero ser full hierro por lo menos, eh. Que es que es algo básico, ¿sabes? Es tu Pokémon. ¡Ah! ¿Estaba dormido? ¡Ah! ¡Es verdad que lo durmieron! ¡Es verdad! ¡Ja, ja, ja! Estúpido. Se ha dormido. A ver, vamos a minar. ¿Cuánto? A ver. Eh, play time. Ok, ya hemos 30 minutos jugados. Tenemos dos horas. Vamos a minar hasta la hora, si es que es necesario. Tengo otros dos diamantes. Me voy a la mierda. ¡Tururururututututu! Tu mamá va a seguir minando, eh. Tu madre va a seguir minando. ¿Qué Pokémon de agua agarro? Magikarp. De 16 para arriba. Ok, ok. Eso ya me gusta, eh. De 16 para arriba. ¡Ni li 17! Yo te elijo. ¿Eh? Y justo empieza la canción esta, eh. Es re emocionado. ¿Por qué me emociona tanto este juego? No entiendo ni lo que estoy haciendo, pero me emociona. Quiero que mi Magikarp gane una pelea solo, pero es un inútil de mierda. Asqueroso, estúpido. ¡Evoluciona! ¿Ojo? ¡Di, evoluciona! Me pongo en modo farmio. Me pongo en modo farmio. Espera, ¿qué está pasando? ¡What the fuck! ¿Qué te pasó? ¡Pero si eras un inútil! ¡Eh! Se volvió un dinosaurio de agua. Mi Magikarp. ¡Ah, sí! Un dinosaurio de agua. ¡Ja! Es, eh... ¿Qué hará más? ¡Eh! El Huartotle. Huartotle. Yo lo creo. Ay, los NPCs te dan... Te dan... Estoy capturando, ya une. Vamos, que los otros son difíciles, pero tú puedes. ¿Pero qué le pasa? Es eléctrico. Espera, le voy a hablar hermoso. Mira. Si vienes conmigo, Huartotle, te prometo que te voy a tener en mis pokémones principales, amigo. Te lo prometo. Yo te podría matar ahora mismo, eh. Yo podría poner aquí Tornado y te vas a la mierda. Pero yo quiero que estés en mi equipo. Eres de los mejores que he visto en mi vida. O sea, eres... Eres un genio. Has matado a tres de los míos. Y la verdad, eso no lo hace cualquiera, eh. Ok, creo que le puedo poner una vez más. Y no lo mato, eh. Pero por si acaso voy a intentarlo. No tendría que matarlo, eh. Mira, me estás... Me estás sacando el puto quicio. ¡Ah! Ay, a la puta hora. Dios mío. Qué puto asco que das, eh. Este no lo voy a usar. Y este tampoco. Lo engañé. No, sí. Necesito uno de agua. ¿Qué quito? ¿Cuál de los cinco quito, amigos? Bueno, lo siento. O sea, eres una mierda. Quita llarados aún. No conoce movimientos buenos. Ok, ok. Me parece bien, eh. ¡Mundo Pixel Moon! ¡Mundo Pixel Moon! Oh, mira. Es Shiny, ¿no? Porque está brillando. Si ves algo brillando, es probable que está Shiny, sí. Pero vamos rápido, eh. ¿Lo dejo ahí o lo capturo? No, lo capturo. Claro, si yo no de mi compañera, sí voy contigo, eh. Vale la pena si es un Shiny. Está en 720 menos 570. ¿Qué Pokémon es? ¿Vuela o...? Un ancla. Es un lío, pero vas con un barco y síguelo. Es lo mejor que puedes hacer. Vale la pena, eh. Shiny nos da puntos a todos para el mediasol. Adelante. Ay, al fin. Dios mío. A ver. ¿Está? Vale. Se me voy a ahogar, eh. ¿Estás cañando esto? No, eh. En el combate no te vas. Ah, no? Pero se escapa todo el tiempo. ¡Shao, me está escapando todo el puto rato! Eh, quizás le puedes bajar la mina un poco. O sea, tenía 18% y tengo miedo a matarlo. Vale, no. Pues 18 spameado. Si no lo capturas 100%, voy a ayudarte a botarte de Pokéballs. Ok, ok. Me quedan 6 Pokéballs, eh. Ok, pues estoy cerca. O sea, 18 eso. Spamea en Pokéballs o tienes... Ahora 34. Ok, 18%. Oye, oye, oye. Por favor. Ay, tú pues, eso es. Pero esto no estaba ayer. Ah, al fin. ¡Vamooos! Bueno. Ahora no somos tres conectados nada más. ¿What the fuck? ¡Vamooos! Dios, pregonzado. Te dejé del cofre de la mitad, eh. De Pokéballs. Ah, toma, toma, toma. Estoy fuera. Estoy lejos. Soy nivel 7. Y diga, ¿cuánto es el primer shiny de tu vida, eh? ¡Vamooos! Hemos crecido un poco. Yo solo vi algo brillando. Amigos, ha sido un honor. Muchas gracias por haber visto este episodio. Sí, me estoy despidiendo ya porque yo sé que se me ha terminado el tiempo. Está muy divertido esto. Y puto el que escuché. ¡No! Por favor. Y bueno, espero que les haya gustado la serie. Si les gustó, ya saben, le denle a quesito. La voy a subir dos o tres veces por semana para que, no sé, la vean. Porque la verdad es que está muy, muy buena. Y pues sí, nos vemos en el siguiente video que seguramente va a estar buenísimo. Porque vamos a seguir, como dije, aprendiendo poco a poco esto de Pokémon. ¡Chau, chau! Vuela el aroma de mi piel sobre tu piel, canela. Si estamos distanciados, mi alma se consiga. Pareja perfecta de telenovela. ¡Somos tu y yo! ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Te escucho. ¿Me escuchas? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? Uh, se me escucha borroso, ¿no?